Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy usted viceministra TIC. ¿Sabían que Colombia ya es reconocida a nivel mundial en la industria de videojuegos? Un ejemplo de ello es Audio Ninja Top 10, el cual fue desarrollado por emprendedores de la región de Antioquia, quienes combinaron el talento, las ideas y también sus ahorros para hacer un sueño realidad. La industria de videojuegos pasó, oigan bien, de 74 millones de dólares en el 2011 a una expectativa de negocio de 112 millones de dólares en el 2015. Y también queremos hacer historia en la industria de videojuegos no violentos, una tendencia que cada vez gana más adeptos en el mundo. Los contenidos digitales, que son sin lugar a dudas un espacio de convergencia de la producción creativa y las tecnologías de la información, es un sector que cada vez es más estratégico para el desarrollo de los países y sus economías, ya que es fuente de riqueza para los ciudadanos y mecanismo de apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como también un medio de promoción de su patrimonio cultural. Es por esto que en este gobierno seguimos comprometidos con el apoyo integral a esta industria de contenidos digitales mediante la formación de talento humano, el acceso a la financiación y también la llegada a los mercados nacionales y también internacionales. Yo me despido por hoy. Un abrazo digital para todos.